Número 2 Número 2 Ocho, ocho, vamos Un gran saludo a toda la afición oaxaqueña Todo mi respeto Un agradecimiento enorme Por el gran apoyo que recibimos En el 2018 Este año no va a ser la excepción Los esperamos el día viernes 5 de abril En el Parque Vasconcelos Un gran saludo a toda la afición oaxaqueña